El fraccionamiento Las Flores Azules en el municipio de Venado, San Luis Potosí, solicita al edil Guillermo Martínez Guerra rescate los espacios deportivo y cultural ya que requieren cercado, domo, alumbrado, un empleado de mantenimiento y dos instructores de baile y de belleza. Los espacios se encuentran abandonados desde hace más de cuatro años. María de la Luz Valerio, residente del lugar, aseguró que en abril del 2018 el domo se derrumbó. Además, las canchas de básquetbol y voleibol se inundan. Los baños están destruidos. Dice que antes había en el centro cultural computadoras e instructor y ahora nada de eso existe. El actual presidente municipal es fruto de una reelección. Le restan dos años de seis de su gobierno y aún puede apoyar el deporte y la cultura. Temas olvidados en Venado. Por último, María de la Luz Valerio Rivas agregó que continuarán organizados con el movimiento antorchista para luchar por mejorar sus condiciones de vida.